¿Dayana qué? Michelle ¿Dayana Michelle qué? ¿Doy a la escuela? ¿Cómo te pareció la actividad, Dayana? Bien ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo ¿Pero algo en particular qué fue lo que más te gustó? De... Dibujar ¿Dibujar? ¡Ay, qué chévere! ¿Y qué no te gustó? ¿Hay algo que no te gustó? Ninguna cosa ¿Que se acabó muy rápido? ¿Sí? No, nunca Todo me gustó ¿Cuál es la actividad que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu vida? Dibujar ¿Y en deporte el taekwondo? Vienes todos los sábados a hacer taekwondo, ¿sí? Ajá ¿O te gusta patinar, bailar? ¿Qué es lo que más te gusta? Patinar Gracias Dayana, hasta luego, chao